Hey que tal a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a salirnos un poco del formato para hablar de una película que yo sé que a los amantes del género del terror les va a gustar mucho Metalocalypse Army of the Doomstar Una película que para quienes siguen esta banda, para quienes siguen este proyecto desde el inicio en internet Creo que era uno de los estrenos más esperados y para las personas que todavía no conocen mucho de este proyecto Pues es un buen descubrimiento, así que nada, veamos algunas imágenes, les cuento de qué va esta película y qué tal me pareció Metalocalypse es la secuela de la película The Doomstar Wrecking que salió en el 2013 hablando de esta banda, Deathlock Y en este caso nos cuenta la historia de este grupo de metaleros que tratan de despegarse de su juego Tratan de solucionar sus vidas para poder componer una canción que no solo va a salvar sus vidas sino la vida de todo el mundo Entonces esta película animada es el resultado de un proyecto que lleva ya años Para quienes conocieron este proyecto en los inicios de YouTube y para esos metaleros que les gusta el death metal y fueron un poco curiosos en esa época El descubrí Deathlock en YouTube fue prácticamente un hito y que creó una fanática alrededor de estos muñecos animados con ciertas personalidades muy reverentes En este caso continuamos con la historia, algunos cabos se dejaron sueltos en The Doomstar Wrecking Entonces esta película llega para solucionarlos, llega para crear una nueva narrativa y llega para ser uno de los reinicios o prácticamente el regreso Desde la cancelación de todos los proyectos animados que tenía Deathlock Y pues prácticamente para darle a los fans de esta banda de death metal todo lo que querían Y en este caso volvemos con una odisea musical que está repleto de fuego infernal Repleto de guitarras distorsionadas, de guturales muy profundos Mostrándonos a la banda Deathlock que en su universo es la banda más grande de la historia Y pues en este caso tienen la importante labor de salvar al mundo componiendo una canción de death metal Lo más entretenido de esta película es ver como la economía y como la sociedad gira en torno a esta banda Entonces todas las personas o todo el mundo en este universo están obsesionados con su música Están obsesionados con qué es lo que hacen Y están deseosos o están esperando con muchas ansias que ellos saquen una canción más Y pues esta canción hace que las rivalidades o las depresiones o ciertas características de cada personaje Que salgan a flote y como humanos que son tengan que sobrepasar esto para poder salvar al mundo Y para poder salvarse de estas llamas infernales Obviamente el inicio gira en torno a Nathan Explosion que es el vocalista de esta banda Un poco inspirado por el vocalista de Cannibal Corpse Que si no han visto la reciente reacción que le hice a esta banda con su más reciente canción Se las dejo por acá o vayan a descubrirla en el canal Pero 100% de esta banda gira en torno a este vocalista Que es la firma del death metal o de death brutal metal Que es un género para verdaderos amantes del metal Con el bajista William Murderface Y pues los otros integrantes que van teniendo como sus momentos en la película El filme casi que va entrando y saliendo de estas personalidades Y le va dando como sus minutos de gloria Y cada uno tiene que enfrentarse a ciertas complicaciones para poder sacar una canción Y ciertas complicaciones personales en el caso de Nathan Explosion Que es prácticamente entrar en una depresión Y entrar en un bloqueo creativo En parte producto de la película del 2013 Y en parte un poco de un desamor que tiene Que lo lleva a casi que no importarle absolutamente nada Entonces la película es una obra a todo este proyecto A todas las personas que han escuchado Deathluck desde el inicio Que también descubrieron en esa época bad metal Y todo este revuelo que sucedió en internet con esta banda Es una película que me recuerda mucho a Heavy Metal Esa película animada Obviamente no por las formas y los paisajes que son bastante extraños Sino más bien porque es una odisea En donde los personajes tienen que hacer un viaje De introspección y también un viaje hacia otros mundos Para de una manera un poco más fantasiosa Salvar sus vidas y salvar la vida de todas las personas Creo que el reto más difícil que tenía Brandon Small El creador de Metal Apocalypse y de Deathluck Era prácticamente meter en una película todo lo que no logro meter en la serie Y todo lo que no logro explicar en la primera película Entonces tiene que acelerar Tiene que meter el pie en el acelerador Y darle a la trama para que se logre desarrollar Lo que sucede con Nathan y su depresión casi que es muy acelerado Pero la película logra hacer unos parones Y logra darle como la importancia a cada personaje Y logra de cierta manera explicar bien Cómo es que Nathan tiene que escribir una canción que va a salvar al mundo Si bien la animación y la forma en la que está hecha la película Es muy cómica Creo que se presta para que en ciertos momentos tenga un drama bastante interesante Y que tenga como una profundidad de tocar temas como la depresión O como el hecho de que Nathan tiene que salvar el mundo Y pues no es una tarea que se le encomienda solo a él Sino que entiende que la banda son todos sus integrantes E incluso con la productora Entonces es una película que podría sentirse un poco rápida Y que van sucediendo cosas de una manera vertiginosa Pero la película logra hacer parones Y logra también disfrutar como los chistes o las referencias hacia la serie Pues prácticamente lo que hace Brandon Small con esta película Es cerrar caos y darle al fandom de Deadlock lo que quieren Y es ver a esta banda casi que en su última odisea Y su último viaje fantástico y extraordinario Para salvar el mundo Y además de esto obviamente la banda sonora que es lo que más gusta de este proyecto No solo sus personajes y lo caprichosos o lo extrovertidos y raros que son cada uno Sino también la música que ellos crean Y pues todo esto lo adorna a un estilo de death metal bastante demencial Bastante pesado Y que les va a gustar Tanto a los amantes del género del terror Como a los amantes del metal Al final no está claro el rumbo que va a tener Metal Apocalypse Si bien la película es conclusiva Y pues nos cierra muchas preguntas A los fanáticos de esta banda A los fanáticos de este proyecto Creo que es una película que logra darle al fanático lo que quiere Incluso la misma fanaticada de esta banda Al final de la película tiene su protagonismo Y casi que funciona como el Deus Ex Machina Para solucionar la trama Y creo que eso habla mucho de Brandon Small Que ha creado esto desde cero Ha creado este proyecto Y ha llegado a muchos metaleros Y ha cautivado a muchísimas personas A través de su música Y finalmente es como un cierre totalmente esperado Para aquellos que hemos seguido Tanto la serie como los videos en Youtube Y la música que han publicado Entonces Si no conocen la banda Si no conocen el proyecto Metal Apocalypse Si no conocen Deathlack Creo que es una banda muy interesante Un proyecto muy interesante Un clásico ya de Youtube Y esta película casi que es un cierre Con broche de oro Esperando a que vuelvan A que vuelva el creador Con nuevas historias Y esperando a que vuelva esta banda Con mucha más música Finalmente creo que es una película Que está hecha de fanáticos del Death Metal Fanáticos del Metal y de la música Que tiene unos protagonistas muy interesantes Que tiene participaciones muy buenas Como la de Mark Hamill Y la de Amelie de Evanes Y pues nada Es una película Para los fans de Deathlack Entonces nada Si quieren descubrir una película de animación Un proyecto de animación Para los amantes del género del Metal Y un poco para los amantes del género del Terror Creo que es una recomendación Muy buena Una película que si les gusta el Death Metal Creo que les va a gustar mucho Y nada Déjenme en los comentarios Si conocían este proyecto Si conocían Bad Metal Si conocían Deathlack Muchísimas gracias por llegar hasta este punto De este video Muchísimas gracias por el apoyo No olviden suscribirse Y activar la campana Para que Youtube les avise Cuando suba un nuevo video Si tienen algún amigo o alguna amiga Que les guste el género del Terror Que les guste el Death Metal Compártanles este canal Sé que les va a gustar mucho El contenido que hay acá Y nos vemos en un próximo video Tal vez con otra reseña Alguna reacción O lo que sea Mi nombre es Andrés Quintana Esto es Fobófilo Y nos vemos en la oscuridad Y nos vemos en la oscuridad